El archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras, enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas. Las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque, hicieron que luego de esta guerra, los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. 1982 Malvinas, la guerra desde el aire. El gobierno de Margaret Thatcher envía su flota al sur de Sudamérica. La fuerza de tareas británicas estaban compuestas por diversas unidades de combate, portaaviones, destructores, fragatas, misilísticas, submarinos, buques de asalto, logísticos y de desembarco. Sorprendentemente y ante la incrédula mirada del mundo entero, Argentina se preparaba para enfrentar militarmente a una de las potencias más grandes del planeta. Los pilotos argentinos tuvieron un veloz entrenamiento para aprender a neutralizar objetivos navales sin ser derribados. La operación exigía sortear los sistemas de detección y defensa de los buques, para poder aproximarse al blanco y lanzar sus bombas por encima del mismo. Había que equilibrar la inferioridad tecnológica con la capacidad humana. Empezamos a buscar la forma de suplir todas las deficiencias que en ese momento contaba el medio aéreo nuestro, que era la 4 Skyhawk. Y obviamente no teníamos contramedidas electrónicas para afectar tanto los radares como los lanzadores que poseían los británicos. Los misiles que tenían, tenían desde 30 kilómetros, desde 20 kilómetros, 15 kilómetros, y a partir de ahí cañones o armamento liviano, digamos. O sea, tenían una defensa muy grande para un solo elemento que podía ser un destructor, digamos. Entonces determinamos, con ayuda también de la Universidad del Sur, cuáles eran los niveles de vuelo que teníamos que realizar para poder volar bajo el lóbulo y no ser detectados por el radar. Eso nos dio a qué altura teníamos que estar en función de la distancia a donde podíamos encontrar el blanco. Y en la última parte, ya desde unos 50 kilómetros del blanco, teníamos que volar por debajo de los 15 metros, bastante pegados al agua, para no ser detectados por ese lóbulo. Dentro de los 20 kilómetros ya nos tomaba. Pero esa demora impedía que los sistemas de armas dirigidos por radar pudiesen apuntarnos con mayor anticipación, y eso evitaba de alguna manera o demoraba la posibilidad de ser derribados. Los aviones debían volar a escasos metros del suelo, no más de 10 metros a velocidades que oscilaban entre los 900 y 1000 kilómetros por hora. La mayoría no poseía radares, y las comunicaciones debían ser mínimas para evitar ser detectados. Las maniobras eran realmente arriesgadas, pero parecía ser la única forma de poder enfrentar a la moderna flota británica. El adiestramiento de vuelo rasante era complejo y arriesgado. En el mar no había ninguna referencia visual de la altura en que se encontraba. Los A4B y A4C no contaban con un radioaltímetro, instrumento fundamental que mide la altura en la que se encuentra el avión, con respecto a la superficie del suelo. El instinto y el oficio pasaron a ser herramientas vitales para los pilotos. Durante la práctica le tratábamos de decir al guía que volara más bajo, más bajo, hasta tanto perdiéramos la vista del horizonte mar y ya empezaba a entrar en el efecto suelo, digamos, del mar, empezaba a cabalgar sobre la turbulencia que producía el aire, digamos, cerca del mar. El armamento que utilizaba la Fuerza Aérea estaba compuesto por diferentes bombas antiguas, paradójicamente de origen británico. Y nosotros usábamos una bomba inglesa, la ANM-65A1, de 1000 libras, una bomba de labro Lincoln, inglesa, de demolición de manzanas, que la devolvimos con muchísimo cariño y sin costo, como decía alguno. Con las primeras luces de la mañana del 25 de mayo, el mayor ataque de la aviación argentina comenzaba a gestarse. El almirante Woodward, jefe de la Marina Británica, previendo la situación, rápidamente despliega sus unidades para sostener los ataques. Los observadores navales argentinos mantienen actualizada la posición de los buques enemigos mientras las escuadrillas llegan a la zona. Surgen dos A-4B sobre la isla Borbón y se dirigen hacia mar abierto, encontrando a la fragata y el destructor frente a ellos. Los A-4B lanzan su armamento. Una de las bombas rebota en el mar e impacta sobre el buque atravesando su cubierta de vuelo, destrozando la parte delantera de un helicóptero Sea Links y luego cae al agua. Los otros dos A-4 se acercaban en rasante rápidamente hacia los buques. Yo iba del lado izquierdo y mi guía del lado derecho. Y como no teníamos radar, obviamente, el control lo hacíamos con nuestros ojos. A mí me tocaba controlar desde el frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha. No teníamos otra alternativa, digamos. Y le digo a la izquierda están. Así como estaba mirando, le digo a la izquierda están al guía y saco la vista y lo miro para ver qué iba a hacer. Acuérdense que nosotros veníamos bien pegados al agua, rasante. Veo al guía, lo miro y la maniobra que hace él es instantánea. Cuando escucha una sugerencia que le digo a la izquierda están, pone viraje a la izquierda violentamente buscando el blanco. Inmediatamente el guía pone viraje brusco a la izquierda, dejando sin opción a Barrio Nuevo de tener que elevarse para esquivarlo entrando en el área de tiro del radar, que al estar en automático, inmediatamente lanza un misil Sea Dart. Escucho a la otra escuadrilla, Carvalho, que dice el misil, el misil, el misil. Y Rinke, que venía atrás, le dice no se preocupe que va por otro lado. Claro, no iba para ello. Salía hacia la derecha para nuestros aviones, digamos, y para mí aviones. El misil Sea Dart necesita un tiempo para nivelarse e ir tras su blanco. Como los aviones argentinos ya estaban muy cerca del blanco, lograron pasar por debajo sin que éste pueda derribarlos. Dije, bueno, ahora por tiempo no me va a alcanzar más, porque yo iba aproximadamente a 900, 950 kilómetros por hora. Y el misil iba ya a unos 6, unos 8 de mach, hasta que girara y todo, aproximadamente volaba, calculan alrededor de un minuto, un minuto 10. No nos alcanzaba más, digamos. Yo lo veo al guía, porque le iba formando un poquito más atrás, unos 50, 100 metros más atrás. Y veo perfectas las bombas cuando la lanza y impactan a no más de un metro del agua. De inmediato se desata un incendio incontrolable. Corte de las comunicaciones, electricidad y pérdida completa del control de la nave. Cuando aterrizamos en Río Gallegos, estaban columnas de mecánicos, los primeros 200, 300 metros con banderas, saludándonos. Dijimos, yo pensaba, mirá qué bien, estaban festejando el 25 de mayo, yo digo, contento que volvemos los cuatro aviones, espectacular, bárbaro. Y cuando vamos a la plataforma para estacionar, vemos que hasta que el jefe de escuadrón viene a recibirnos, hay algunos pilotos. Yo no entendía nada. Y yo como era el último avión, yo no me preocupé. Y cuando bajo, el jefe de escuadrón me maltrató. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted, Alfredo? Y yo le digo, el avión está en servicio. Le digo, puede volar, no lo rompí, no hice nada. Le digo, está bárbaro. No, pero ¿qué hizo? Y ya me agarra de la solapa, eso no me lo olvido más. Así de la campera, de lo que le quedaba, del chaleco salvadilla. Y yo le dije, ¿pero qué hizo, señor? No sé, me despeiné en el vuelo. Le digo, estoy desilustrado, no tengo ni idea. No, ¿qué hizo? Acaban de hundir un buque en 20 minutos. 19 hombres sucumben inmediatamente en el ataque y se hunde 20 minutos después de ser alcanzada. La voluntad y el deseo de poder cumplir con la misión y cumplir con ese juramento que en algún momento hicimos cuando éramos cadetes de defender la bandera y la patria hasta perder la vida. 36 aviadores de la Fuerza Aérea Argentina y 4 de la Aviación Naval Argentina perecieron en operaciones de combate y accidentes. Primero y fundamental, el mejor recuerdo para aquellos que dieron todo, que es fundamentalmente la vida de aquellos que no volvieron, es el gran honor para mí de haber compartido con, haber conocido héroes vivos. Eso yo creo que es el mayor honor que he tenido, que me ha permitido la vida. El conflicto de Malvinas dejó un sabor amargo, pero marcó la impecable profesionalidad de los pilotos argentinos, quienes con tecnologías claramente inferiores y algunas que ni siquiera habían sido probadas, lograron dar batalla y sorprender al mundo con maniobras y estrategias de combate que jamás se habían utilizado. El conflicto de Malvinas Calculan alrededor de un minuto, un minuto diez. No nos alcanzaba más, digamos. Yo lo veo al guía porque le iba formando un poquito más atrás, unos 50, 100 metros más atrás, y veo perfectas las bombas cuando la lanza y impactan a no más de un metro del agua. De inmediato se desata un incendio incontrolable. Corte de las comunicaciones, electricidad y pérdida completa del control de la nave. Cuando aterrizamos en Río Gallegos, estaban columnas de mecánicos, los primeros 200, 300 metros con banderas, saludándonos, dijimos, yo pensaba, mirá qué bien, estaban festejando el 25 de mayo, digo, contento que volvemos los cuatro aviones, espectacular, bárbaro. Y cuando vamos a la plataforma para estacionar, vemos que hasta el jefe de escuadrón viene a recibirnos, hay algunos pilotos. Yo no entendía nada, y yo como era el último avión, yo no me preocupé. Y cuando bajo, el jefe de escuadrón me maltrató. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted, Alfredo? Y yo, le digo, el avión está en servicio, le digo, puede volar, no lo rompí, no hice nada. Le digo, está bárbaro. No, pero ¿qué hizo? Y ya me agarra de la solapa, eso no me lo olvido más. Así de la campera, de lo que le quedaba del chaleco salvadilla, le dice, pero ¿qué hizo, señor? No sé, me despeiné en el vuelo. Le digo, estoy desilustrado, no tengo ni idea. No, ¿qué hizo? Acaba de hundir un buque en 20 minutos. 19 hombres sucumben inmediatamente en el ataque y se hunde 20 minutos después de ser alcanzada. La voluntad y el deseo de poder cumplir con la misión y cumplir con ese juramento que en algún momento hicimos cuando éramos cadete. Referencia visual de la altura en que se encontraba. Los A4B y A4C no contaban con un radioaltímetro, instrumento fundamental que mide la altura en la que se encuentra el avión con respecto a la superficie del suelo. El instinto y el oficio pasaron a ser herramientas vitales para los pilotos. Durante la práctica le tratábamos de decir al guía que volara más bajo, más bajo, hasta tanto perdiéramos la vista del horizonte mar y ya empezaba a entrar en el efecto suelo, digamos, del mar, empezaba a cabalgar sobre la turbulencia que producía el aire, digamos, cerca del mar. El armamento que utilizaba la Fuerza Aérea estaba compuesto por diferentes bombas antiguas, paradójicamente de origen británico. Y nosotros usábamos una bomba inglesa, la ANM-65A1, de mil libras. Una bomba de labro Lincoln, inglesa, de demolición de manzanas, que la devolvimos con muchísimo cariño y sin costo, como decía alguno. Con las primeras luces de la mañana del 25 de mayo, el mayor ataque de la aviación argentina comenzaba a gestarse. El almirante Woodward, jefe de la Marina Británica, previendo la situación, rápidamente despliega sus unidades para sostener los ataques. Los observadores navales argentinos mantienen actualizada la posición de los buques enemigos mientras las escuadrillas llegan a la zona. Surgen dos A-4B sobre la isla Borbón y se dirigen hacia mar abierto, encontrando a la fragata y el destructor frente a ellos. Los A-4B lanzan su armamento. Una de las bombas rebota en el mar e impacta sobre el buque atravesando su cubierta de vuelo, destrozando la parte delantera de un helicóptero Sea Links y luego cae a la agua. Los otros 2 A-4 se acercaban en rasante rápidamente hacia los buques. Yo iba del lado izquierdo y mi guía del lado derecho y como no teníamos radar, obviamente, el control lo hacíamos con nuestros ojos. A mí me tocaba controlar desde el frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha. No teníamos otra alternativa, digamos. Y le digo, a la izquierda están. Así como estaba mirando, le digo, a la izquierda están al guía y saco la vista y lo miro para ver qué iba a hacer. Acuérdense que nosotros veníamos bien pegados al agua, rasante. Veo al guía, lo miro y la maniobra que hace él es instantánea. Cuando escucha una sugerencia que le digo, a la izquierda están, pone viraje a la izquierda violentamente buscando el blanco. Inmediatamente el guía pone viraje brusco a la izquierda, dejando sin opción a Barrio Nuevo de tener que elevarse para esquivarlo entrando en el área de tiro del radar, que al estar en automático, inmediatamente lanza un misil SIG-DART. Escucho a la otra escuadrilla, Carvallo, que dice, el misil, el misil, el misil. Y Rinque, que venía atrás, le dice, no se preocupe, va por otro lado. Claro, no iba para ello. Salía hacia la derecha para nuestros aviones, digamos, y para mí aviones. El misil SIG-DART necesita un tiempo para nivelarse e ir tras su blanco. Como los aviones argentinos ya estaban muy cerca del blanco, lograron pasar por debajo sin que éste pueda derribarlos. Dije, bueno, ahora por tiempo no me va a alcanzar más, porque yo iba aproximadamente a 900, 950 kilómetros por hora. Y el misil iba ya a unos 6, unos 8 de mach, hasta que girara y todo, aproximadamente volaba. El archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras, enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas. Las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque hicieron que luego de esta guerra, los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. 1982 Malvinas, la guerra desde el aire. El gobierno de Margaret Thatcher envía su flota al sur de Sudamérica. La fuerza de tareas británicas estaban compuestas por diversas unidades de combate, portaaviones, destructores, fragatas, misilísticas, submarinos, buques de asalto, logísticos y de desembarco. Sorprendentemente y ante la incrédula mirada del mundo entero, Argentina se preparaba para enfrentar militarmente a una de las potencias más grandes del planeta. Los pilotos argentinos tuvieron un veloz entrenamiento para aprender a neutralizar objetivos navales sin ser derribados. La operación exigía sortear los sistemas de detección y defensa de los buques para poder aproximarse al blanco y lanzar sus bombas por encima del mismo. Había que equilibrar la inferioridad tecnológica con la capacidad humana. Empezamos a buscar la forma de suplir todas las deficiencias que en ese momento contaba el medio aéreo nuestro, que era la 4 Skyhawk, y obviamente no teníamos contramedidas electrónicas para afectar tanto los radares como los lanzadores que poseían los británicos. Los misiles que tenían, tenían desde 30 kilómetros, desde 20 kilómetros, 15 kilómetros, y a partir de ahí, cañones o armamento liviano, digamos. O sea, tenían una defensa muy grande para un solo elemento que podía ser un destructor, digamos. Entonces, determinamos, con ayuda también de la Universidad del Sur, cuáles eran los niveles de vuelo que teníamos que realizar para poder volar bajo el lóbulo y no ser detectados por el radar. Eso nos dio a qué altura teníamos que estar en función de la distancia a donde podíamos encontrar el blanco. Y en la última parte, ya desde unos 50 kilómetros del blanco, teníamos que volar por debajo de los 15 metros, bastante pegados al agua, para no ser detectados por ese lóbulo. Dentro de los 20 kilómetros ya nos tomaba. Pero esa demora impedía que los sistemas de armas dirigidos por radar pudiesen apuntarnos con mayor anticipación, y eso evitaba de alguna manera o demoraba la posibilidad de ser derribados. Los aviones debían volar a escasos metros del suelo, no más de 10 metros a velocidades que oscilaban entre los 900 y 1000 kilómetros por hora. La mayoría no poseía radares, y las comunicaciones debían ser mínimas para evitar ser detectados. Las maniobras eran realmente arriesgadas, pero parecía ser la única forma de poder enfrentar a la moderna flota británica. El adiestramiento de vuelo rasante era complejo y arriesgado. En el mar no había ninguna razón.